Siempre hay cartas que resuenan en los oídos de los duelistas, siempre hay cartas que suenan siempre constantemente en las páginas Y el otro día yo estaba revisando las páginas, vi en comentarios que cartas sonaban Y habían dos cartas que destacaban, Karos Demise y Pot of Desire Son dos cartas que destacaban, Karos Demise porque como estamos en temporada de Manly simplemente quieren bañarla Y Pot of Desire porque es una carta secret que viene en la nueva expansión y muchos dicen que es mala o es buena Yo les vengo a dar mi opinión, pero antes chicos tienen que pensar lo siguiente Es mi opinión, no necesariamente es la correcta, no necesariamente es la mejor, pero es mi opinión y yo estoy dando esta a través de mi canal Si tu tienes una opinión mejor o una opinión respecto a este video o de las cartas que menciono Tienes una casilla de comentarios completa para explayarte ya, pero sin más preámbulos comencemos con el video Partimos con la más viejita entre las dos, Karos Demise Es una carta que... ¿Qué les puedo decir? Karos Demise me genera un conflicto ¿Sabes por qué? Porque simplemente el hecho de que es una carta que te da... Bueno, una buena cantidad de carta en mano, te da una buena cantidad de back row Pero muchos leen mal el efecto, no es el robar, no es el que no puedes atacar, especial summon El efecto es el siguiente Los mazos que no son meta se van a volver anti-metas gracias a esta carta Otro efecto que tiene es que los mazos malos los hace menos malos ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los mazos que juegan kart o demise no están en el meta o son malos Ya sea, Yosenju, Klee, Spellbook, Hero, Satellar Knight, incluso Ritual Beast con demise Evil Star con demise, Estatuas, Control con demise Pachi, Deck demise Puedo seguir mencionando mazos que son malos Pero gracias a la llegada de esta carta se volvieron anti-meta ¿Ya? ¿Y por qué recalco este punto de que se volvieron anti-meta? Porque no es una carta que rompe el juego ¿Has visto cuántos mazos de maíz han topiado? Son contados con los dedos De dos manos Máximo 10, no he contado ¿Tú sigues creyendo que rompe el meta? ¿Tú sigues creyendo que esta carta sigue venciéndote por jugar Cosmo? ¿Por jugar Dragobals? ¿Por jugar VA? ¿Por jugar... No sé ¿Qué más nos faltó? ¿Monarca? ¡No! ¡No! Tiene tan pocos monos que pasa lo mismo que con todo mazo de control No gana porque no hace daño No gana porque hace daño No hace daño No hace el suficiente daño para ganar Todos estos demás mazos te hacen el suficiente daño Para poder hacerte sufrir Cuando tú se deas 5 Y no robas monos Porque juegan de máximo 9 monstruos y nada No es una carta que rompe el meta Es una carta que te limita ¿Es una carta buena? No te voy a decir lo contrario Es buena Sí, es buena Pero no me vengas a decir Que ¡Demos banear caros de maíz! Porque es una carta buenísima En tu mente culiao En tu mente ¿Sabes por qué? Porque es una carta que tiene muchas restricciones ¿Otro mazo que juegue con de maíz? No sé weón Díjalo en la casilla en los comentarios Porque no se me ocurre más ¿Ya? Pero bueno Caros de maíz No es una carta que rompe el meta No No lo rompe No es una carta que haga que los mazos meta sufran ¡No! No, no lo hace ¿Ya? Así que no piensen que de maíz va a ser baneado Porque no lo va a ser ¿Ok? Vamos con la siguiente Que es Pot of Desire Esta carta pote que nos hace robar dos cartas Pero como coste remover 10 del tope de nuestro mazo Es una carta que tiene como digamos Una civil ward Todos unos dicen que es buena Otros dicen que es mala Yo digo que es buena ¿Por qué digo que es buena? Porque es una carta con un efecto brutal Te hace robar dos cartas Removiendo 10 Que en ciertos mazos Que es donde se juega Si te das cuenta En los mazos que se juega No te importa Caso Metalfosis Juega casi todas sus cartas a 3 Y las trampas y los hechizos Son los que juegan como a 2 Incluso se juegan 3 pot of desires O 2 Si activas 1 Se te pueden ir 2 pot of desires Se te pueden ir 2 copias de cartas Que te sirven solamente a 1 Eh Dracobals Con un full Dracobals Imagínate Dracobals Con nada Nada baneado Nada Nada baneado Tiene todo a 3 Y tu necesitas un sorcerer Dos helados Un monkey Un joker Todo lo demás que se te vaya Es un chiste Para ti ¿Ven? ¿Ven como cambia cuando el mazo Es arreglado para la carta? Por ejemplo DDD tiene muchas cartas Que no necesitan a 3 Pero las juegan a 3 Por consistencia Y después se te van a ir Si las robas ¿Qué importa? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos Blue Eyes Tiene muchas cartas repetidas Alternativo a 3 Blue Eyes a 3 Melodía a 3 Activas una melodía en todo el duelo Eh Mausoleo Activas un mausoleo en todo el duelo Eh Trade in Activas como 2 trade in al duelo Blue Eyes puede jugarla así Pero no es una carta tampoco Que te vaya a sacar cartas importantes Te va a dar lo más probable Cartas que te sirvan ¿Ya? Para que vean Que necesita mazos con play sets Play sets de cartas abusables No digamos que dependen cartas que van a 1 O sea Tú no vas a jugar esta carta en Bolinavis Porque tienes cartas En el caso de TSG Que están limitadas No te quieres ver Sears removidos No quieres ver Graf removidos No quieres ver TGUs removidas En el caso de OSG No quieres ver Skarms Y TGUs removidas Son cartas valiosas Si son cartas que tú querías usar Normalmente abusas de estas cartas Pero no No quieres verlas fuera de juego Farfars No quieres verlas fuera de juego Porque son tus cartas primordiales Contra muchos match Calcaps tampoco Aunque juegues uno Tú no quieres verlo fuera Porque cuando lo combinas Con interspell Es una buena carca Alix tampoco Aunque sea un mal cartón No quieres verlo fuera Porque es un nombre O los Borinavis Incluso los Speedroi No los quieres ver fuera ¿De qué estamos hablando chicos? Estamos hablando de que La carta es buena Para los mazos Donde se puede jugar Si los mones Obviamente en un mazo Que no tiene sentido No sé En un mazo Que está todo a uno Y dependa de casi Todas las cartas No chicos No va a funcionar No va a funcionar chicos Tienen que buscar la carta Hay un mazo Para cada carta En el caso de Karo Demise Los mazos que no son meta En el caso de Pod of Desire Mazos que tengan un playset De cartas muy repetidas Y que no dependan De las cartas que están a uno Vamos a finalizar Con la opinión De que Karo Demise Es una carta buena Sí Pero no es una carta broken No es una carta Que rompe el juego ¿Ya? Y Pod of Desire Es otra carta buena Sí Que esta tal vez pueda Porque la mayoría De los mazos Que se vienen Van a jugar esta carta A tres O a dos ¿Ya? Pero más allá De eso No es una carta Que digas Es estupenda Es la cagada Es la siguiente Pod of Aviris Pod of Grit Etcétera 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 Pueden ir a mi casilla De canales recomendados También pueden ir A la fanpage Donde yo trabajo Básicamente poniendo Lo que es En mi contenido A los grupos También yo no les puedo Ser tan malos Y a todos Los que ven el canal Les mando un saludo Obviamente Les mando un saludo Así que eso chicos Hasta aquí el video Adiós Adiós